Yo fui tu papalote Y me papaloteaste como te dio la gana Mi alma no te dio tu tote Cuando por tus amigos de plano me corté Me traibas en la nube Por más que yo rabiaba y rabiaba al comprender Que así no era muy macho, que así no era muy macho Ni tú eras mi mujer Papalotito Papalote en el aire Dale un besito Al hijo de mi madre Ahí tienes tu grandote Pa' que lo quieras mucho y lo hagas parecer Ya no soy papalote Yo no soy papalote Yo no soy papalote de ninguna mujer Así no soy mochita Yo fui tu papalote Me repapaloteaste como te dio la gana Te armaste tu tote Cuando por tus amigos de plano deporte Me trabais en la salgura Por más que yo rabiaba y rabiaba al comprender Que así no era muy macho, que así no era muy macho Ni tú eras mi mujer Papá notito Papalote en el aire Dale un besito Al hijo de mi madre La tienes tu gran tote Pa' que lo quieras mucho y lo hagas parecer Yo no soy papalote Yo no soy papalote de ninguna mujer Pas de gun speech Yo no soy papalote de ninguna mujer No soy papalote de ninguna mujer Al Pure